Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a decir cómo usar la herramienta de Windows para reparar archivos dañados. Esto es por si algo no te funciona bien en Windows 11 y se puede reparar. Para usar la herramienta de reparación, lo primero que tenés que hacer es abrir el terminal, para eso vas a inicio, haces clic derecho y vas a donde dice terminal window y lo abrís como administrador, clic ahí, te pide permisos de administrador, haces clic en sí, bien una vez que se abre la terminal, en este caso PowerShell, vas a la descripción de este vídeo y copias donde dice 1 copias entonces todo esto, lo que está en 1, haces clic derecho, copiar, voy a bajar esta ventana, bien, ahora venís de nuevo a la terminal y haces clic derecho otra vez, una vez que haces esto tecleas enter, lo que va a pasar ahora es que se van a descargar las actualizaciones de los archivos para después poder reparar Windows, vas a ver que parpadea, esto puede durar un tiempo pero después comienza a descargarse, eso puede ser más o menos, depende de la PC, también depende de la conexión a internet pero después ya comienza la descarga, ves que ahora ya ha comenzado, voy a cortar el tutorial acá y lo sigo cuando vaya terminando la descarga, bien terminó la descarga, ves que ha llegado al 100%, a lo mejor te va lenta la descarga al principio, pero cuando va por el 50-60% aumenta la velocidad y termina más rápido, una vez que se ha completado esto, vas de nuevo a la descripción de este vídeo y copias el punto 2, copias entonces el punto 2, lo voy a seleccionar, clic derecho, copiar, ahora te vas de nuevo a la terminal y haces clic derecho otra vez, ahora entonces para crear el escaneo y repare los archivos que tenés dañado en windows 11, tenés que teclear enter, bien ya entonces se ha iniciado la reparación, ahora tenés que esperar que llegue al 100%, de nuevo entonces corto el vídeo acá y lo sigo cuando esté por terminar o haya terminado la reparación para ver qué es lo que encontró windows, está terminando la comprobación, va por el 90%, voy a acelerar el vídeo hasta que termine, terminó la comprobación y reparación, en este caso a mí no me encontró ningún archivo dañado, pero también te puede salir aquí que encontró archivos dañados y los reparó o que encontró archivos dañados y no los pudo reparar, esto es entonces la herramienta de microsoft para reparar archivos dañados, en este caso en windows 11, si algo de lo que te dije no se entendió bien cómo hacerlo, escribirlo en comentarios y veo cómo ayudarte, priorita al canal para tener a mano mis tutoriales de windows y también de algunos programas de los que uso, chau hasta el próximo tutorial